GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Bueno, estamos en un stand muy acogedor, estamos aquí encantados. A ver quién nos levanta luego de aquí con lo gusto que estamos, que tenemos hasta una chimenea virtual. Bueno, aquí las arquitectas son tan reconocidas por algo, ¿no? Y es por su trabajo, su labor, su ingenio. Qué bonito lo que has montado, ya no anunciabas algo en la gala de remedio, pero no me esperaba lo que estoy viendo. Bueno, cuéntame cómo ha sido todo esto. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por visitarnos. Me encanta y me alegro muchísimo que os guste. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues la verdad que ella ha sido mi inspiración porque ella es Galé Mousset, que tiene una empresa maravillosa que se llama Saga Homeware, especializada en realizar ropa de cama y ropa de baño. Y el año pasado yo le dije, Galé, ¿tú quieres estar conmigo en Marbella Design? Y la pilló todo muy justo y no pudo. Pero este año me llamó ella y me dijo, Susana, este año quiero estar contigo. Y entonces dije, venga, pues vamos a hacer una habitación, un dormitorio con un baño, algo donde ella también pueda presentar su producto de forma interesante. O sea, que todo empezó con ella. Al pensar en una habitación, en un dormitorio, yo pensé o me di cuenta de la importancia para mí de verdad que es tener sueños. Creo que es lo más importante en la vida, tener un sueño, luchar por él y conseguirlo. Porque cuando lo consigues, eres feliz. Y entonces para mí, lo que he querido recrear con este espacio es que quiero invitar a todo el mundo a realizar un viaje onírico, con el cual pensamos en nuestros sueños. Hemos realizado una habitación maravillosa que creo que invita a soñar, a descansar. De aquí he creado luego un vestidor también muy bonito, que lo comparo con ese momento de la lucha. Es decir que son tres espacios en uno, ¿eh? Son tres espacios en uno. En el vestidor, pues es ese momento en el que te estás cambiando, que hay mucho movimiento. Y yo lo comparo con ese momento de lucha, ¿no? Cuando tienes un sueño, tienes que luchar por él, tienes que ser resiliente, tienes que... No te puedes dar por vencida en la primera dificultad. Y luego cuando ya por fin consigues alcanzarlo, te sientes feliz y en paz. Y por eso he realizado un baño, que es un oasis, donde también hay una chimenea, donde hay una obra de arte, donde hay una maravillosa ducha de masajes. Y esto ha sido todo. Y bueno, y luego como a mí me encanta diseñar, pues he diseñado absolutamente todo lo que veis. O sea, la ropa de cama también está personalizada con ella y conmigo. Todo, todo, todo lo que veis. Es muy interesante también en la entrada, tenemos una novedad, ¿no? Que es podernos secar sin necesidad de toalla. Bueno, aquí a tus amigas no sé si les va a gustar mucho esto, que no necesitamos la toalla, ¿eh? Pero bueno, aquí tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo y como complemento es algo maravilloso. Claro, porque imagínate que tenemos invitado en casa y no queremos sacar nuestras toallas. Pues la ponemos aquí en este secador y ya está. Y ya está. Y dejamos nuestras toallitas ahí guardadas. Luego os lo enseñaré porque es maravilloso. Enhorabuena, de verdad, estoy encantada. Quería comentar también, es que también lo que he querido también enseñar es la maravilla de la tecnología que tenemos ahora. No solo con el secador corporal, sino con todas las cosas que tenemos. Tenemos un bar que desaparece, tenemos una obra de arte. Había que desaparecer. Otra cosa mágica que hemos querido también enseñar es, por ejemplo, estas cortinas. Porque hoy en día todo se puede programar. Por lo cual aquí tenemos también, a golpe de dedo, a chasquido, también el efecto. Y todo lo que he ido a acompañar porque también he decidido, porque creo que el arte es importantísimo en cualquier casa. O sea, como esto tiene mucho que ver, este concepto de esta vez, con la luz, el sonido y la imagen, he elegido este artista maravilloso, que es un Rippo Yad, que trabaja sobre todo con luz. Entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurre con él. Es un espejo o cuando se enciende, pues en este caso es una metralleta. Yo he puesto la metralleta por esa idea de luchar por tus sueños, porque creo que es importante. No tiene que ser una metralleta algo, pues eso, que lo veas con muerte y tal, sino por lucha. Que tienes que luchar y ser resiliente. Pues enhorabuena, de verdad. Me he quedado, como suele decir, con la boca abierta. Porque me he quedado impresionadísima. De verdad, felicidades. Y bueno, que vaya muy bien todos estos días. Gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir. Gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir. Gracias.